¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí una tarde más de impresión, como siempre. Mira, mira qué chulo, mira qué vestido más chulo. Es precioso. La verdad que sí. Como primaveral. Primaveral. Bueno, que el otoño, es que como aquí no tenemos, no tenemos, las cuatro estaciones no la tenemos, solo tenemos una y media. Yo creo que solo una y media. Aquí la de para vestirnos de invierno nos toca ir a la península. Pero dentro de los cánones de belleza, ya vamos a decir... Sí, dentro de los cánones de belleza, como tú dices, no es la belleza lo mismo para una persona que para otra. Claro. Porque a lo mejor para lo que a ti te resulta vos y que a la otra persona... Para nada, ni nada. Para nada. Pero eso lo veo yo en las parejas. A ver. ¿Y qué bien? Veo cada hombre más horroroso y mujeres guapísimas y al revés. Mujeres que, la verdad, no están bien físicamente, que serán unas personas maravillosas, pero estamos hablando nada más que de la estética. Sí, pero es que influye que cuando tú quieres a una persona, da igual el físico. Te enamoras, no importa. Da igual. Algo hay ahí que se enamora la gente. Sí, sí, sí. No sé si es cuestión de piel o qué es. El feeling. Es el feeling que sienten el uno por el otro. Yo creo que las ceromonas están ahí como... O las ceromonas o las monas están ahí todas saltando, las monas, las mariposas, todo. Pero hay gente que tiene el valor, pienso yo, que el valor de una persona no está en lo que se ponga encima. No, ni la belleza tampoco. Hombre, hay un campo excepcional que es la moda, que eso ya es como... Yo sí pienso que la ropa adorna mucho. Sí, hombre. Pero el hábito no es almoque. Bueno, pero es muy importante porque lo primero que tú ves es la estética, que está guapo, que está bien vestido, que está muy agradable. Y después lo conoces. Ya, lo conoces más y bueno. Pero eso da igual, puede estar mal vestido y después conocerlo también, pero lo bueno es llevarte en la primera impresión. Sí, la primera impresión siempre, hombre, ya te dicen, cuando vayas a buscar un trabajo no vayas a ir de cualquier manera. Y también, ¿sabes dónde lo dicen? En los juicios. Si vas a un juicio, vete bien vestido. No, a mí me han dicho, si vas a un juicio para cobrar una paga, vete. Si quieres cobrar una paga y quieres que te vean más, vete con la falta de tinte, sin peinar, sin pintar. No, fíjate. ¿Tú te crees que engañas a los médicos con eso? Yo sí lo engaño. Hay gente que se deja llevar. O que se dejan engañar. Porque una vez que los oyes hablar, ya sabes tú de qué va el tema. Qué fuerte. Pero que te quiero yo decir que la belleza es muy superficial. Sí. Y hay que ver la gente, el dinero al que se gasta en la belleza. Pero yo veo hombres y mujeres guapísimas que yo las veo guapas porque son simpáticas, porque son, no sé, tienen ese gancho, esa cosa. Y no que sea, vas a ir determinadamente el ojo, la boca, no sé qué. No. Hay un conjunto general que te parecen guapos o guapas y a lo mejor no lo son. Para otra gente dice que no. Es que también la belleza es tan relativa. Es muy relativa y es muy subjetiva también porque también tú puedes, si quieres atraer algo a alguien, con cosas que te pongas y con cosas que hay para cada momento. Por supuesto, hay una vestimenta, ¿tú no te has dado cuenta? Sí, claro. Por supuesto. Claro, porque tú no puedes ir a una boda en bañador. Claro, ni vas a ir al supermercado por la mañana con los briggi-briggi. Te levantas de la cama. No, pero vamos, vamos. No, pero bueno, porque ahora el briggi-briggi se usa en ropa de sport. Sí, pero que te quiero yo decir que cada momento tiene su manera de vestir. Sí, es importante saberlo. Se clasifica cada cosa. A mí como todas les ha gustado lo de la moda. Bueno, de hecho, tú sabes que yo paso ropa ahí en Playa de la Iglesia y me encanta. Yo hago esa tontería, pero es que me gusta. Ya. Y lo vivo. Ya. Y ya está, y ya está. Y el que dice, bueno, mira tú la pureta esta pasando ropa. ¿Por qué no? Si tú tienes buen tipo, porque no para todas esas cosas se sirve. O sea, yo paso el... No, porque a mí no tengo vergüenza. Y si queda la pobre tienda sin vender un vestido. Pero lo que te quiero yo decir, que hay que servir también para ciertas cosas. No. A mí me gusta. Y no tengo sentido del ridículo. Lo tiene como hobby. O lo tiene como... O lo tiene como un... Que me tengo que vestir y que me pongo. ¿Me entiende? Procura buscar algo que te vaya bien con tu... Claro, pero es una pena que la gente a veces va muy... No. Y gente guapa. Pero van tan mal, tan mal vestidas. Que yo digo, no tienen... No sé, la familia, un amigo, lo que sea. Pero bueno, es que eso... Es que no es tan importante para mucha gente la moda, Mariciela. No, no, la moda no. Que te quede bien. No, que te quede bien. Que te quede bien. Que si tienes morcillas por todos lados, no te las vas ahí con una licra apretando todo. Yo te lo he dicho. Que yo, como un chorizo de terón, no me gusta ir. Pero si uno tiene sus cositas... No, mujer, pero para eso está la ropa adecuada. Claro, claro. Pero bueno, el que gusta da igual. Porque yo ya te digo, veo gente tal, no sé qué. Pero mira, ayer me... Contándome una amiga... Hablar de todo un poco, pero voy a sacarte el tema este. Porque... Digo yo... Porque esto le habrá pasado a mucha gente. Dice una amiga mía diciéndome... Ay, cállate, tú no sabes... Digo, ¿qué pasa? Dice que el marido de mi amiga me dijo... Mira, ¿podemos tomar un café? Y yo le dije... Ah, sí, sí. Pues claro, con tanta amistad y tal, pues voy a tomar un café. Bueno, eso no es malo. No, pero es lo que viene después. ¿Qué viene después? Dije, mira, yo no he estado mucho tiempo sin decírtelo, pero yo te lo quiero decir. Aunque... Y quiero que esto se quede entre nosotros, pero yo he estado enamorado de ti hace mucho tiempo. Y yo no le he hecho ni azúcar al café, fíjate que te digo. Ni azúcar al café le he hecho. Salgo corriendo. Y anda, vete a tu casa con tu mujer, anda, que te he doy dos cachetamos. No, pero resulta que tú la aprecias, igual que a la mujer, y te quedas que no esperas eso. Pero que no, tú le dices, tú vas a estar noche de dormir. Claro, dice que ella le dijo, dice que ella le dijo, mira, por supuesto que se va a quedar aquí porque yo quiero mucho a tu mujer. Y prefiero que esto se quede aquí. Pero te olvidas que me has dicho eso. Te olvidas. Pero tú puedes creer que te pasa una cosa de esas. Hay gente sin vergüenza, Marcelo, hay gente sin vergüenza. Hay gente sin vergüenza. Yo no sé si eso es de sin vergüenza, la verdad. No, mujer, porque el hombre a lo mejor tiene un sentimiento puro y sano. ¡Casada! Ay, la guapa. No. No puede ser. Los hombres también se enamoran. Lo que pasa es que él a lo mejor tira el, ¿cómo se llama eso? El anzuelo. El anzuelo, a ver si pesca. Sí, a ver si pesca, el murió. Como él murió. No, no. Ay, no, Maricelo, esas cosas no. Esas cosas no hay que ni dejarlo que termine de hablar. Tú le dices, no, te cuento más para tu casa. No, yo no sé lo que la chica le dijo que... Parece que le dijo que... O sea, como que eso se iba a quedar así, como si no hubiera pasado. Porque claro, si la quieres a la mujer y a él también lo ha apreciado hasta ese momento, y a la mujer también le tienes mucho cariño, pues no te vas a enfadar. Entonces dice ella que es como si eso no hubiera pasado. Sí. Como si eso no se hubiera hablado. Sí, sí. Digo, pero tiene un marrón ahí. Sí, sí, eso no. Porque después cuando te juntes, cuando te juntes con la... Eso no puede ser. Cuando te juntes así tal, ¿qué hace? Que no, que no, que no. Es que no le puede dar importancia. No, claro que no. Pero que no le des importancia. Que cogerlo como una broma, una cosa, nada. No, broma no, pues fíjate. Porque si no hablas así ceremonioso, el otro se va a pensar que tiene importancia. No, lo que pasa es que si tú vas en un sitio para hablar, que tú no sabes ni qué hablas, pero bueno, un café porque es un amigo y tal, pues es un marrón, es un marrón. Sí, hay muchos marrones en la vida. La verdad que a mí no me pase eso, ¿eh? Porque me daría mucha pena. No, no me va a pasar ni creo que me pase. No, no, no me pase eso. No, y a cierta edad ya la gente... No te vayas a creer. Que te miran con ojos de cordero de bollado. Ay, Dios mío. La tercera edad. A la tercera edad. O él murió. O el tigre. Ahora me sale con el cordero. No, pero es verdad. Hay hombres que a mí me da hasta pena. ¿Por qué? Te miran con una cara de cordero. Ay, ¿sabes? Son tristes, son tristes. Cuando digo yo, qué pena. Nosotros somos alegres. Nosotros tenemos chispas. Somos tan desafinantes en la mirada. Y que no. Pero con caras así como que tienen ganas de venerarte. ¿Qué dices? Mira. Hoy nos están esperando, que tú sabes que nos están esperando, ¿no? Ahí digo, para tomar una cervecita. Sí, sí. Hoy lo vamos a hacer más cortito, para que se quede con más ganas de nosotros. No, pero ahora vamos a donde vamos, vamos a tener también discusiones ahí. ¿Por qué? Sí, porque tú sabes que se pone a opinar y empezamos todo el mundo a hablar y a opinar. Sí, sí. Y tú sabes que nosotros somos... A mí como no me hablen de política, van bien. No, no, de política no. Estás loca que todo eso no, no, de política no. No. Lo que te digo yo es que cualquier cosa que hable, nosotros somos modernas. Modernas. Nosotros somos... Tenemos cierta edad, pero somos modernas. Somos adaptadas a la época y vamos, a ver, vamos evolucionando. Vamos con otra gente que se queda ahí atrás. No, no, no. Señora. A mi sofá. A mi sofá marrón. Salga de ahí, hágame caso, que yo no voy a durar toda la vida. Estoy recordando solo toda la vida. Toda la vida. Salga de ahí y disfrute de la vida, de todo lo que usted quiera y pueda. Eso. Vale. Y nosotros, pues ya con esto, pues nos despedimos. Nos despedimos así un poquito. Hasta la próxima. Y desierto. Hasta la próxima. Que tengamos unos nuevos cuentos que contar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.